What? He conectado Bueno chicos, que se ponga conmigo Lo de los estos Darle un more like Porque chicos Hoy ya conseguimos Ayer he conseguido uno de los colores Por el Y chicos Hacia mi Ya me lo he conseguido De este tier he conseguido la mascota esta de Colus. Quería que me ha caído solo un rey por estos bolitos. Están normalizados, pero se me cayó uno de colores. Pero, Mónica, vamos a quitar uno de los. Yo no me lo cambié. Ya no voy a llevar a llorar. He conseguido el color, por fin. Pero, bueno, vamos a abrir este. Nada. Puto ángel en esta mierda. Puto ángel, mal ángel. Pero, bueno, vamos a ver si nos dan uno de los inmortos o domortos. Domortos. Pues, pues, así como vamos a ver en la tienda. Aquí te he mostrado el dominus. Es el dominus electric. El dominus, este tipo el dominus. El dominus rainbow. La mascota más rara del mundo, el dominus, el dominus, el dominus, el dominus, el dominus. Esto sirvió para la mascota del arcoiris, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Tú, chicos! Esto sirvió para la mascota del arcoiris. Y esto es lo de las mascotas. No necesitas importarse. ¡I'm lucky! 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 ¡Cómo me sabía este! Vamos a quitar el ajo porque no me gustan los arcoiris. Ya lo sabéis que no me gustaba. Además, me gustaba. Pero ahora no. como un deluxe alas se me ha dado sin colores pero el otro me lo había dado de colores no quiero gastar casi todo el dinero pero bueno vamos a quitar cosillas ahora pero se quita como se veis aquí no salen screens o lo que salga de aquí por qué me sale un río para esta mierda tan loca me sale todo el día por qué me sale todo el día un río para ti ¿qué dices? me da un pago tío ¡No me lo pago! ¡Buenos días! ¿Estas pido? ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Están aquí! El Y el acción en mi cerveza. Un zombie que eres. Me sale un zombie, la mierda esta. El Paco este. El tío Paco. Hoy me sale un súper verde. Ahora salió un súper verde. Uhhh! Tómalo que salió un súper verde. Más seguido el súper verde. ¿Verdad si was si será tan corto? El birra era que yo llegué tan corto que soy mi espalmita. Hasta que yo llegué un hit esták. me importa pero bueno pero bueno chicos vamos a ver este huevecillo no espérate no tengo un sitio este tío roque una pelea tomada una pelea todo esto tío pues ya salió un gol de río este no a mí apos de aquí salida el recortorri es no raro no tengo dinero en la halloween la halloween esta la halloween la halloween la halloween ayer vencerá a mi repartida de colores a ver cómo es ya que si recuerdo que nos ha llamado pero bueno chicos si queréis que te damos un like voy a minar dos veces el cofre y ya está porque me tengo que ir al mercado este poquito de acabar el vídeo no sé que chicos chicos vamos a no chicos no bala 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 chico 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 sí hay 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no.